14BH-C0295 Un Ford Icon 2003, color negro completamente dañado al frente, su parabrisas, su cofre también está completamente dañado, todo lo que es el frente también está completamente dañado. El lado izquierdo completamente dañado a la salpicadera, al igual que su rueda está pegada hacia la pared de la salpicadera, está dañada la llanta, dañada al igual que el ring, su puerta está fuera de su lugar, viene amarrada con alambres, toda la puerta, la puerta de atrás está fuera de su lugar también, igualmente viene amarrada, sus vidrios pues nada más la de la puerta de atrás es que trae vidrios, su llanta trasera también viene en un ring de aluminio, en las condiciones de ahí que está la llanta, marca el guante, su escape viene amarrada con alambre, todo lo que es la parte izquierda viene dañada, el tordo viene dañado también por esta parte de arriba. Por la parte derecha, salpicadera es en buenas condiciones, su llanta es en buenas condiciones, rinde aluminio, su puerta delantera también viene en buenas condiciones, igualmente viene fuera de su lugar, viene amarrada también, su vidrio se encuentra en buenas condiciones, su vidrio de la puerta de atrás también se encuentra en buenas condiciones, su puerto también en buenas condiciones, su llanta trasera también en buenas condiciones, tapón, aquí es la parte de atrás, su medallón en buenas condiciones, su tapa de la cajuela viene también fuera de su lugar, aquí la vemos como está abierta, sus calaveras en buenas condiciones y su fascia viene golpeada por la parte del medio. en el interior, en el interior, en el interior, por la parte de atrás, elevadores manuales, manuales, asientos y respaldas en buenas condiciones, son de tela, todo se torden dañado, no trae, no trae, no trae, nada más hay una bocina, la otra bocina no la trae, la parte de enfrente igualmente elevadores manuales, la parte de Gathering, la parte de la FASRIA, todo lo que es el, tablero, viene completamente dañado, Ya se sienta en buenas condiciones Tenemos la fascia Parte de la fascia Tenemos el tablero dañado Completamente el tablero Todo dañado No trae espejo retrovisor Y lo que es parte de la luz interior No la trae tampoco Y vemos como están Los controles rotos Aparte del motor Lo que es el radiador Le voy a dar cuenta Al motor Al igual que el motoventilador El motor está Ladeado hacia la izquierda Todo dañado está Su computadora Su computadora Ya vemos parte de la computadora No dañado No dañado No dañado No dañado